La filosofía griega confluyó con la técnica egipcia. Dicho encuentro dio como fruto el nacimiento de la alquimia, que se centraba en la búsqueda de la piedra filosofal, capaz de transformar los metales en oro. Las investigaciones alquímicas desarrollaron nuevos productos químicos, algunos métodos de separación de elementos, sentando la base del desarrollo de la futura química experimental. La química como ciencia comenzó a desarrollarse entre los siglos XVIII y XIX, con los descubrimientos experimentales de Lavoisier, Proust y Dalton. Sin embargo, entre los siglos XVI y XVII, se considera que los principios básicos de la química se recogen en la obra de Robert Boyle, que estudió el comportamiento de los gases estableciendo técnicas de medición y surgió el concepto de elemento. Hola, mi nombre es Miguel Avellan Luna y este es el tema Leyes Clásicas de la Química. Espero que les sea útil. Ley de la conservación de la masa Fue establecida en el siglo XVIII de manera independiente por Lomonosov en 1745 y por Lavoisier en 1785. En una reacción química ordinaria, la masa permanece constante, es decir, la masa consumida de los reactantes es igual a la masa obtenida de los productos. Ejemplo ¿Cuál de estas reacciones cumple la ley de la conservación de la masa? La alternativa correcta es la letra B. Ley de composición definida o constante Esta ley fue establecida en 1801 por el químico francés Joseph Proust, quien enuncia que Un compuesto contiene siempre los mismos elementos en la misma proporción de masas. O expresada de otra manera, cuando dos elementos se combinan para dar un determinado compuesto, lo hacen siempre en la misma relación de masas. Oxígeno Ocho novenos de la masa Es decir 88,9% de la masa del agua Hidrógeno Un noveno de la masa Es decir 11,1% de la masa de agua Ejemplo Formación de agua La podemos obtener a través de una reacción de síntesis Dos mol de hidrógeno reaccionan con un mol de oxígeno para formar dos mol de agua También podemos obtener agua en una reacción de combustión Un mol de metano gaseoso reacciona con dos mol de oxígeno gaseoso Para formar un mol de CO2 gaseoso y dos mol de agua gaseosa Como observas Cualquier sea el método para obtener agua La proporción en que se encuentra el hidrógeno y el oxígeno para formar dicho compuesto Es la misma siempre Es decir Reaccionan en la misma proporción de masas Dos gramos de hidrógeno por cada 16 gramos de oxígeno forman un mol de agua Cuatro gramos de hidrógeno por cada 32 gramos de oxígeno forman dos mol de agua Esta ley Solo aplica para un mismo compuesto Es decir No aplica para compuestos diferentes que tengan los mismos elementos Como el óxido ferroso y el óxido férreo Pregunta ¿Cuál de los siguientes experimentos no cumple con la ley de las proporciones definidas para la formación de agua? La alternativa correcta es la letra D Ley de las proporciones múltiples Ley de las proporciones múltiples formulada por Dalton en 1803 Se aplica a dos elementos que forman más de un compuesto y establece que Dos elementos se pueden combinar entre sí en más de una proporción para dar diferentes compuestos Ejemplo Ejemplo Pregunta Pregunta ¿Quién formuló la ley de las proporciones múltiples? A Antoine Lavoisier B John Dalton C Joseph Proust La alternativa correcta es la letra B En esta cápsula aprendiste Que en una reacción química común la materia solo se transforma Que un compuesto siempre presenta la misma proporción en masa como por ejemplo el agua Que dos elementos pueden combinarse y formar más de un compuesto pero siempre en proporciones definidas Néstor No 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 Gracias por ver el video.